¡Gracias! No tienes nada original No te registro, fush, te vas Fush, te vas, no estás invitada No te registro, fush, te vas Bye, bye, nadie te esperaba No te registro, fush, te vas No te registro, fush, te vas No estás invitada No te registro, fush, te vas Bye, bye, nadie te esperaba Te veo pasar, nada especial Una simple chica sin charm Te veo venir, conozco tu plan Pero te falta naturalidad Y sigues ahí, soñando con ser Pero no ves que yo tengo el poder No quieras brillar, llamar la atención A nadie le interesa tu opinión Actuas, no perteneces, no Actuas, no lo mereces, no Actuas, pero careces de astucia De gracia, no tienes nada original No te registro, fush, te vas Fush, te vas, no estás invitada No te registro, fush, te vas Bye, bye, nadie te esperaba No te registro, fush, te vas Fush, te vas No estás invitada No te registro, fush, te vas Bye, bye, nadie te esperaba No te registro, fush, te vas